hola leo cómo estás es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que haremos es analizar tus energías de la semana leo mil gracias por las visitas que están recibiendo los vídeos hasta ahora esta semana has quedado el segundo así que mil gracias si tú no estás suscrito aún yo te invito a que lo hagas mil gracias leo vamos a empezar por analizar tus energías generales generales salud dinero estudios con este tarot después sacaremos un oso zen y después iremos con el amor vamos allá leo esta semana va a ser por corte pero claramente estás dejando una situación un poquito turbia y te estás yendo hacia una situación bastante bonita vamos allá leo muy bonita muy muy bonita en general vamos allá leo sol un ascendente y venus bueno claramente quieren hablar así que vamos a dejar que hablen y yo quería hacerla por corte pero no va a ser así por canalización así que una más leo vamos a recordar que al principio esto no es una lectura de amor pero claramente me estaba hablando de una situación que marca diferencia en tu vida leo así a simple vista y te voy a decir leo que estás en una situación bueno algunos estáis en una situación en la que hay mucho movimiento pero al mismo rato mucha quietud porque porque aquí hay alguien que tiene que lidiar con una situación kármica un karma que sabe cómo tiene que actuar hacia esa situación pero que no lo hace porque quiere ver una total una totalidad vamos a decir bastante clara cosa que nos está dando de momento por eso no actúa pero sí que hay mucho amor hacia leo ok empezando vamos a decir vamos a leer leo aquí tenemos una situación de decisiones difíciles que tienes que tomar y estás en ello no es una situación aquí me está hablando de lejanía yo no sé qué significa esto de alejamiento físico de comunicaciones o lo que sea estamos hablando de una situación como he dicho de una decisión difícil a tomar y que esta situación vamos a decir que va a afectar a tu vida de manera notable o quitamos o ponemos yo creo que es eso pero bueno con quien con alguien con el que realmente tú tienes una conexión especial esta semana así que vas a sentir una conexión bastante bonita por lo tanto yo creo que muchos de vosotros vais a acercaros hacia alguien vale porque esa situación va a afectar o te alejas o te acercas yo veo que muchos vais a acercaros a alguien cuidado que no estoy hablando de amor quizás esto es una amistad es un hermano es una hermana no lo sé porque estamos hablando de comunicaciones que te van a acercar a alguien una situación en la que vamos a decir que hay mucho soñar estabilidad emocional pero que también está diciendo como este rey de copas estamos hablando de que es un rey con las emociones bastante estables pero que está dejando atrás mucha fantasía que digamos por lo tanto en esta situación hay que dejar atrás muchas cosas que vi que vinisteis hablando hasta ahora no sencillamente situaciones difíciles como que esta situación esta semana como que vais a ir al siguiente nivel pero que la situación o es oculta esta semana si tú te creías que ibas a sacar algún tipo de secreto a la luz o que ibas a descubrir algo todavía no quizás sí en algún aspecto pero que en general esta situación está inestable te está diciendo leo como que necesitas calmarte un poquito hay una decisión como dijimos que hay que tomar pero que te está diciendo que no estás viendo la realidad clara del todo hay algo allí hay muchas energías vamos a decir superiores que viene a ser esta energía desde la papisa que es la sabiduría un poquito más hacia allá de lo que los ojos humanos llegan a ver que nace la intuición la conexión con el cosmos o dios o como lo llames unas energías vamos a decir poco ocultas ocultas es lo que uno no ve no estamos hablando de cosas de no y situaciones de frialdad situaciones de equilibrio el karma estamos hablando de una situación signo de leo en la que esta semana ya sea esto un negocio o lo que sea yo nada más digo que habrá un acercamiento con alguien vale y tú esto ya lo aplicas a tu situación si hablamos aquí de la salud claramente estamos hablando de algún tipo de molestias pero que no que viene a ser en algún órgano que vienen de dos en dos ya sea de piernas riñones pero se me da que esto no es algo tuyo sino de alguien que haya tu alrededor vale ya sea así o así ojalá que no le aplica a nadie y otra situación la inactividad física que estamos hablando de manera porque fíjate mucha figura vamos a decir sentada que no está haciendo mucho ejercicio leo en youtube siempre y yo he dicho esto hay gente buenísima que se dedica a esto de ejercicios squats y todo eso bastante buena y estamos hablando también de riñones y vejiga que hay que beber mucha agua hay que beber mucha agua ahora ya va a decirme alguien que yo veo mucho litro de agua cada día pues tampoco hay que exagerar hay que equilibrar vale ya que equilibrar un poquito esto la energía tuya vamos allá si hablamos aquí del dinero la verdad que no como ves que no está hablando de un ingreso que digamos que que es algo vamos a decir plus a lo que tú estás recibiendo si hablamos aquí de los estudios yo veo aquí exámenes exámenes en las que leo va a recibir algún tipo de ayuda de alguien superior un jefe hay un jefe un tutor o alguien que va a tu clase y que te saca años por lo tanto yo veo que aquí hay una situación que va a equilibrarse en un examen quizás de recuperación o lo que sea pero que va a ser algo bueno siempre y cuando estés en este ritmo como que necesitas estar en este ritmo y aquí hablamos de una energía de actitud actitud y el seguir esto vale vamos a sacar unos océano a ver qué te dice en general ok cómo va a ir la semana de leo todavía no pues saltan mucho tus cartas que saltan muchos yo que quería hacer las lecturas por corte pero como has visto no celebración estamos hablando de una energía signo de leo que no hay que esperar el rato perfecto porque eso no existe eso es cogerlo que lo hagas perfecto el tiempo divino como mucha gente y esto lo entiendo como nos han repetido desde pequeños el tiempo divino como plan hay que esperar hay que estar inactivo hasta que pues no el tiempo divino se da cuando tú haces algo y yo veo que estás en una situación en la que leo sencillamente necesitas dejarte llevar necesitas elevar un poquito tu vibración necesitas estar agradecido con lo que hay en tu vida necesitas el signo de leo también a lo mejor estamos hablando sencillamente de un de un tipo de quedada con tus amigos para irte a tomar algo o lo que sea pero bueno dejando esto aparte estamos hablando de que fíjate estas chicas como que bailan descalzas en el agua hace viento está lloviendo pero aún así les da igual porque han dicho que harán de este tiempo algo divino algo vamos a decir perfecto y también hablamos aquí de conexiones espirituales por lo tanto nada más nos está invitando a que le vemos un poquito la energía que nos obliguemos a ello ya sé que a veces cuesta pero aunque sea tú estás que no te apetece moverte del sofá que estás un poquito un poquito de perritis como decimos un poquito de aburrimiento de pereza pues abres youtube y ves a gente divertida a mí por ejemplo me gusta mucho ver a la gente caer me gusta mucho este tipo de vídeos pues eso haz algo pero necesitas elevar un poquito tu vibra esto porque te está diciendo esto signo de leo que no es por amor al arte que digamos no es porque algo está llegando a tu vida y tú no estás en la vibración adecuada por lo tanto ese algo se queda ahí aparcado se queda ahí y si tú no lo coges lo cogerá alguien aparte así que leo te está diciendo eleva tu vibración porque hay algo que se está alineando a ti y necesita tu dirección así que eleva en plan y aquí estoy y te llegará vamos a dejarte esta cartita por aquí y ahora vamos con las lecturas del amor signo de leo y empezamos por leo en relación casado o pareja en general total que ya hay alguien en tu vida y vamos a recordar que esta lectura es muy general imposible que la aplique a todo el mundo y a lo mejor es hasta una lectura de espejo que sea que no te aplica echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y venus vamos allá leo en pareja leo en pareja ya te digo tus cartas saltan dos de espadas invertido estamos hablando aquí de un cierre total de las comunicaciones hacia la pareja por diferencias vale para algunos de vosotros un cierre porque se acabó el amor se acaba una chispa que hay una energía de posesión unas energías de caprichos del amor vale cuando es una de copas estamos hablando de valores realmente buenos y ligeros de lo que vienen a ser las emociones bonitas pero del revés y estamos hablando de lo que no es una relación bonita lo que no es una comunicación bonita o sencillamente porque se metió alguien aparte en esta relación pero yo por lo que estoy notando es como que leo llegaste a cumplir un ciclo en una relación en una etapa de tu vida y ahora por el derecho divino que digamos te toca ir al siguiente nivel mira yo te noto leo que no te sepa mal pero yo veo que tú ya no eres tú en esta conexión la el querer explicarte el querer ser lo que tú eres el querer llegar a ser este leo esta leo que hace años a lo mejor eras ya no eres ya no hace que hasta a veces actúes de manera poco agradable hacia ti misma y hacia ti mismo y hacia la gente que hay a tu alrededor tenemos una con unas conexiones aquí de que tú ya has hablado esto con mucha gente y hasta a veces que te llegas a decir no habré hecho yo muy pública esta situación bueno lo he hecho hecho está es como que ves que ya está que ya no ya no represiones yo creo que aquí hay algún grupito aquí que está en una relación está en una situación que hasta te quitó la confianza en ti misma en ti mismo te quito mucha cosa buena y no estoy dejando a esa gente como algo vamos a decir algo macabro que quizás sí pero estoy diciendo que leo como que tenías que vivir esta situación para recobrar la confianza en ti misma porque está ahí está ahí sencillamente como que necesitas elevar tu vibración esta semana conectar con gente de tu mismo nivel energético a tus amigos o sencillamente que les apetezca lo mismo que tú bueno claramente que tenía que llegar no yo creo que tú ya estás viviendo esta situación de la torre desde hace tiempo sencillamente como que bueno la torre revelación es bastante fuertes cosas que sabías que iban a llegar pero que quizás con estas energías lo que haces lo que han lo que ha ido ocurriendo aquí no se dio la torre por las comunicaciones que no estaban muy fluidas que digamos ok y estamos hablando de una situación leo de la que quizás como he dicho antes aquí llegaste a ver a alguien en tu vida como un enemigo sencillamente estamos hablando de que aquí hay alguien quizás ha regresado a tu vida o a la vida de la pareja en un grupito y que ha fastidiado esta situación que en su base tampoco es que estaba muy buena porque la torre llega cuando la torre es una limpieza de tu vida para dejarle hueco a algo bueno que está llegando rey y reina de bastos claramente aquí tenemos una actitud poco agradable que vas a tener con esta torre yo veo como que estás viviendo un caos viviendo un caos y que de cierto modo como que necesitas purgar un poquito tu corazón purgar un poquito tu alma que digamos y esta torre es lo que hace te está diciendo signo de leo que cuando llega a la torre la gente está confusa no sabe qué hacer pero gracias a tu sabiduría gracias y escuchas un poquito a tu corazón y escuchas un poquito a tu alma vas a saber cómo actuar perfectamente porque tengo unas energías de explosión unas energías de que la gente a veces cuando deja una situación una relación quiere hacer las cosas bien porque nunca se sabe a lo mejor regreso a esa situación o me lo veo por la calle a ti ya te da igual que acabéis bien que sea tu vecino que se venga a vivir a tu lado aquí da igual leo como que te veo explotar porque hay una situación como he dicho aquí hay una especie de daño muy muy profundo y no te estoy justificando ni nada pero que es verdad estamos hablando de un 4 de espadas justamente debajo de ese arte copas del revés leo está recobrando el amor hacia sí mismo está recobrando vamos a decir está está buscando recobrando vamos a decir eso del amor como he dicho la confianza el amor el que brilles de nuevo y vas a brillar claro que sí porque tenemos también aquí alguien es como tú sabes de algo que va a pasar con tu vida y está llegando aquí tenemos una situación bastante buena leo yo te veo esta semana apartando y quizás sí que llega alguien y quizás no pero yo te veo un poquito a tu bola y si llega alguien es alguien con una energía totalmente diferente es alguien romántico detallista alguien realmente que buscan el amor y nada más que el amor pero si no hablamos de alguien si no es una situación yo te veo que tú estás buscando conectar con tus emociones de manera pura o profunda estás haciendo una purificación por lo general así que estás captando y canalizando la energía de la torre en tu vida y estás haciendo esta semana como que vas a salir hacia adelante gracias a tus emociones buenas porque va a ser va a ser fácil que lo hagas para la gente que quiera meditar para la gente que quiera hacer algún tipo de joponopono afirmaciones realmente te va a ayudar muchísimo como que necesitas el silencio necesitas escucharte y así va a ser quizás te estés moviendo y si tú vas a mudarte buscas mudarte vas a estar encantado en ese sitio vas a estar realmente como este es mi lugar te va a encantar espérate que yo quiero saber este caballero de copas soy chafardera qué es porque yo creo que te vas con la musiquita a otra parte por lo tanto sí que tenemos aquí un grupo que se va a mudar rey de oros y el rey de espadas invertido claramente estamos hablando de una situación un poquito enemiga en esto estamos hablando de situaciones de justicia por lo tanto quizás si tú y aquí el 8 d de bastos estamos hablando de situaciones que no son y que no son justas por lo tanto si hay algún tipo de papeleo de divorcio lo que sea así que vas a estar vamos a decir expuesto a unos ataques del bla 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 del hablar mucho porque también que tenemos aquí a alguien que se piensa que es el rey del mambo y que tiene un abogado están hablando de un abogado que no está haciendo bien uso de sus recursos por lo tanto como he dicho sí que hay una enemistad pero esto se va a saber tú esto lo vas a saber lo vas a saber en fin por eso te decían antes no actúes porque hay algo que tú no estás viendo del todo claro y va a salir a la luz vamos allá no está se me ha caído ay 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 pero sí como digo sí que vas a conocer a alguien aparte comunicaciones que va a ser que van a hacer comunicaciones que no es una cita y este tipo de cosas quizás un poquito más hacia adelante adicciones que hay alguien quizás con una adicción a las mujeres a los hombres al móvil a lo que sea y también que tenemos aquí unos apegos emocionales porque si tu pareja si estás en una situación de juicios de papeleos o que estáis viviendo juntos si realmente no tuviese ningún tipo de apego negativo que digamos pues habría dado por hecha esta situación y ya está pero como hay algo ahí que le reconcome pues vamos a fastidiar y separación como dijimos creo que ya está todo dicho en fin leo hacia adelante que lo que lo que te he dicho eleva tu vibración porque lo que viene a tu vida es muy grande y es diferente y necesitas estar allí para recibirlo porque si tú estás en energías muy bajas no lo vas a ver no lo vas a ver y como que va ya está en fin leo ya me dirá si te ha aplicado o no y vamos con leo sol luna ascendente y venus soltero el diablo invertido que hablamos por cierto te queda un signo de géminis un signo de libra probablemente un escorpio y ahora un capri estamos hablando de una situación de soltar de dejar ir de una situación de liberaciones vale y una quizás una situación del no voy a poder no puedo ya está estamos hablando de una energía de comunicaciones unas energías de hablar de querer construir algo nuevo por lo tanto leo como que te llegaste a soltar de algo de alguien y estás dedicando tu energía a hablar con gente nueva o hablar nada más de cosas laborales por lo tanto a lo mejor estás enfocando mucho tu energía en mejorar tu situación económica laboral y este tipo de cosas también estamos hablando aquí de mudanzas no sé quién está buscando hacer eso 2 de bastos la planificación el hablar es como qué el no estar del todo claro vale hay algunos que estáis en comunicación con alguien que vamos a decir leo aquí hay alguien con muchos valores vale y que está en comunicación contigo que estuvo en comunicación contigo pero está hablando de situaciones de desapego de soltar de dejar ir de sanar cosas a base de hablar y este tipo de situaciones pero tenemos aquí una desconfianza leo como que tú no acabas de fiarte del todo no acabas de de estar encantado que digamos hacia una situación y hacia unas comunicaciones porque porque aquí hay muchos valores que no sé por qué no está por eso por tus valores por tus cosas vamos a decir por tu moralidad no te estás abriendo hacia una comunicación no te estás fiando mucho sencillamente como que estás observando lo que está ocurriendo de momento hablemos de cosas normales a lo mejor y dejemos esto atrás vamos a ver cómo sigue esto esta semana leo soltero 4 de espadas invertido estamos hablando de que os cuesta mucho estar en esta situación en este sitio que digamos pero estáis sacando fuerzas de donde no hay leo yo te veo como que muchos de vosotros vais a sacar fuerzas incluso para conocer a gente aparte vale aquí tengo una situación de que realmente yo necesito algo alguien en mi vida esta semana como que te va a dar esta sensación unas emociones bastante buenas pero yo te veo aquí la imaginación como como que va a estar creativa muy creativa y como que leo espérate una más yo te veo que esta semana así que vas a tener algo así que vas a tener algo con alguien vale vas a tener que hay alguien en tu vida leo que carece un poquito de confianza en sí mismo sencillamente está con una energía de victimismo porque a lo mejor está realmente mal no ve la salida a una situación suya a una situación estable como como es el rey de oros en fin yo por lo que veo tú esta semana vas a estar muy bien vas a mejorar mucho tus energías y vas a estar realmente elevado que digamos energéticamente y espiritualmente hablando porque aquí hay alguien nuevo que llega a tu vida es como que vas a decir no 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 yo tengo que irme de esta burbuja yo tengo que hacer algo yo te veo ahí un paje de copas es el comienzo de algo pero que no hay vamos a decir hay dos grupos aquí que no están las ganas necesarias es como en plan no es a obligarme a salir a alguien pero sencillamente voy a intentarlo como hemos dicho antes vale y yo no le vas a decir a este hombre o esta mujer porque tú ya estás en comunicación con alguien aquí hay un grupo que ya está en comunicación con alguien pero que no le vas a decir nada pero yo veo que esto te va a aportar algo realmente bueno como que no necesitabas así estoy bien vale para otro grupo aquí es como que esta burbuja va a estallar por sí solo otros vais a lograr salir sin romperla porque después te vas a volver a meter es como que va a reventar con tu conexión especial va a reventar y aquí van a hablar van a ver muchas cosas aquí van a ver unas emociones bastante puras bastante elevadas y vais a hablar las cosas con mucho amor te veo también con curiosidades aquí hay cosas que alguien quiere saber aquí hay alguien que quiere averiguar ciertas cosas que están pasando como que te van a querer conocer más yo voy a decir que sea quien sea en esta conexión porque es una lectura general a veces es difícil que diga tú o él o ella yo voy a decir que aquí hay alguien el que estaba hasta ahora vamos a decir cerrado o ensimismado esta semana va a abrirse un poquito más vale va a abrirse un poquito más como que va a estar receptivo y yo si tú eres león que estabas vamos a decir con esta moralidad que dijimos antes vas a decir he hecho bien he hecho bien en seguirle vamos a decir en seguirle en seguirle el rollo que digamos a mi intuición pasión como hemos dicho esta burbuja esta semana va a callar por sí sola va a hacer boom y vale vais a recuperar algunos de vosotros y química yo no sé qué más decirte aquí hay mucha pasión y muchísima química y no vamos a dejarlo aquí una más esta amor verdadero vale dicen que si este es el amor de tu vida no me gusta llamarlo así pero bueno aquí dicen que si soy yo te lo digo este es el amor que va a marcar diferencia en tu vida como he dicho al principio estáis ante una situación que va a afectar todo lo que va a llegar así que leo la burbuja estalla como que ya ha habido mucha mucho alguien ha querido llegar a dominar esta situación en fin leo ya me dirás si es tu caso o no y ahora vamos con leo solo un ascendente y vemos que viene a preguntar por su ex o por alguien en especial leo que viene a preguntar por su ex o gracias emperatriz nueve de espadas estamos ante un grupo de leo que madre del amor hermoso aquí hay dos grupos el primer grupo están en una situación en la que están sufriendo vamos a decir en silencio en silencio porque al mismo rato ni se abren ni dejan ir es como que quiero ver con total seguridad que es lo que viene antes de abrirme aquí tenemos otro grupo de una situación que era vamos a decir estable una unión en muchos casos que era feliz pero como que aquí hay mucha ansiedad y aquí tenemos un grupo de leo que ha llegado a sufrir por este alguien por el que vienes a preguntar pero que no te dejan que no que no que no cambian que no te dejan ir no te sueltan y tú esto lo llegas a sentir y más por la tarde noche porque tenemos aquí unas energías de insomnio unas energías no muy agradables a pesar de que leo aquí quizás lo que has hecho es querer cuidarte pero yo veo que físicamente hablando físicamente hablando notaste algún tipo de cambio por esta situación por la ansiedad o por ojeras o por lo que sea pero te veo hay que hay una situación de bloqueo por lo tanto esta situación no está yendo hacia adelante hombre que si no no llegaba a ser una lectura de ex o alguien especial tenemos aquí un signo de tauro yo te digo si uno de tauro de libra sagitario virgo libra posiblemente un escorpio y géminis fíjate mucha gente muchísima gente también aquí hay alguien que suelta como he dicho a algo que no se está yendo de su vida no sé a lo mejor hay alguien que está en una situación aparte a ver leo esta semana que nos vas esta semana como que ya empiezas a mejorar tu físico y empiezas a cuidarte un poquito más y empiezas a comer un poquito mejor te está haciendo hacia un mundo que quieres equilibrar yo veo aquí aquí podrían haber unas comunicaciones aquí hay alguien que te piensa muchísimo es como que ahora le toca a él o a ella vale porque yo veo que tú te estás yendo hacia adelante con una actitud bastante buena y como que ya empiezas a recobrar un poquito tu paz espiritual y estás este bienestar vale pero que aquí hay alguien que tira de ti porque te piensan muchísimo y esto es una situación antigua o de vida pasada antigua quiero decir a lo mejor ya estáis así desde hace rato largo pero me está hablando también de una vida pasada ok esto tiene un amanecer pero que sencillamente que no es el momento estamos hablando de una energía de equilibrio estamos hablando de una energía de te va a costar o sea que hay comunicaciones va a ser difícil las comunicaciones porque porque tenemos aquí en la dificultad es como yo no sé qué pasó lo que lo que ocurrió tampoco se llega a ver del todo claro es como si tampoco hay mucho motivo o a lo mejor sí por lo tanto este alguien quizás nunca llegó a ser una pareja pareja sencillamente con una conexión bastante fuerte que podría llegar a ser espiritual hay 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 y un equilibrio difícil de mantener estamos hablando de una situación que va a cobrar vamos a decir estabilidad aquí tenemos un cambio de esta situación de aquí en adelante tenemos unas si me dices habrá comunicación esta semana para muchos no pero sí que lo que va a haber una comunicación muy floja muy floja y el pensar muchísimo y te van a pensar también mucho leo debe decir que ahora les toca a ellos porque tú estás saliendo hacia adelante yo veo aquí el recobrar una situación bastante estable vas a recuperar recuperar esta vitalidad de este salir hacia adelante esta impulsividad que a veces es necesaria para llevar ciertas situaciones a cabo pero que para muchos esta relación cobra mucho sentido como he dicho es muy general a cada uno le aplicará como le aplique pero como yo soy chafardera quiero saber aquí la situación cambia para muchos lo que antes no iba ahora empieza a ir poco a poco como he dicho al inicio de esta lectura pero hay muchas cosas que todavía no están yendo del todo claras porque todavía está esta esta energía del revés vamos a ver claramente estamos hablando de comunicaciones de lejanía de nuevo los enamorados os llamáis mutuamente y energéticamente hablando ya te digo esta semana hay cambio hay cambio bastante cambio ya que hay muchas ganas de salir hacia adelante y mucha pasión mucha base una energía un poquito más elevada una más muchas más muchas cartas repetidas pero sí que estamos hablando aquí de unas energías claramente como se está viendo aquí se ve de llamas gemelas de almas gemelas d una situación vamos a decir leo de una unión feliz porque fíjate estamos hablando de lo que es la pareja perfecta y aquí para la gente que está en una conexión espiritual y ha hecho las lecturas generales diferente a una lectura que viene a ser un poquito especial para este tipo de conexiones pero aquí tenemos claramente la energía yin y aquí la energía yang vale para la gente que está en este tipo de conexiones ya sabe fíjate la energía yin preocupada quiso salir hacia adelante le está costando salir hacia adelante pero la energía yang quizás es la que está lidiando con alguien aparte y que le piensa muchísimo a esa energía yin muchísimo pero que hay equilibrio esta semana se está recuperando ya que hay una situación estable que él o ella están viviendo como he dicho aquí antes pero bueno esta semana por las cartitas que quedaron comunicaciones y planificación hablar de situaciones de futuro pero tampoco quiero yo llegarte a meter ilusiones en la cabeza pero que estamos hablando también de verdades de verdades que quizás empiecen a salud al a salir a la luz al cuenta gotas vamos allá leo muy pronto decide claramente qué es lo que quieres con tu vida ya que eso es lo que está viniendo hacia a ti ahora mismo porque aquí aquí tenemos como que tu mente te está diciendo esto se tiene que terminar pero que no sueltas porque no es tan fácil que digamos pero quizás ya que hay una energía de altibajos altibajos y que quizás que te llegue hasta dar esta sensación de que nada está yendo bien nada tiene ese sentido que tenía antes pero porque tú estás viviendo mucho cambio está haciendo al siguiente nivel claro que nada tiene sentido te has llegado a meter en la profundidad de un universo nuevo y por muy espiritual que seas esto es un elevar y también que tenemos aquí la energía y aunque ahora empieza a aplicarse un poquito en su evolución espiritual y estábamos hablando de que es normal tú estás cambiando tú vas a dejar de ser ese leo o esa leo y vas a ser otro u otra estás cambiando es normal atracción lo que dije mutuamente os estáis llamando os estáis comunicando y este tipo de cosas incluso sin hablar la y la comunicación liberate lo que dijimos aquí hay un grupo que se está metiendo en sí mismo para lograr iluminar ciertas situaciones porque necesita equilibrio en su vida y darle una firmeza y darle una estructura vamos a decir básica necesaria pero estable se necesita hablar se necesita comunicar cosas se necesita vamos a decir desnudar el alma y comunicar cosas porque tenemos ahí energías de cosas ocultas y secretos pero aquí hay alguien que está yendo al siguiente nivel leo en general yo veo que aquí un grupo que está yendo al siguiente nivel con su evolución espiritual que había dejado quizás parada y otros aquí están yendo al siguiente nivel para equilibrar esto a cada uno le aplicará como le aplique esto ha sido tu lectura signo de leo mil gracias por ver el vídeo ya me dirás ahí abajo si te ha aplicado o no no te olvides de darle a like suscribirte mil gracias y hasta la siguiente lectura chao leo